En la prueba, en la espera, vino nuevo harás Ante ti yo, hoy me entrego, un camino abrirás En tus manos sé que puedo descansar, aun si no entiendo en ti puedo confiar Rindo mi vida, como una ofrenda a ti Haz lo que quieras, hacer tú de mí Que puedo entregarte, si todo viene de ti Dios vino nuevo, haz de mí En la prueba, en la espera, vino nuevo harás Ante ti yo, hoy me entrego, un camino abrirás Rindo mi vida, como una ofrenda a ti Haz lo que quieras, hacer tú de mí Que puedo entregarte, si todo viene de ti Dios vino nuevo, haz de mí Dios vino nuevo, haz de mí Donde hay vino nuevo, hay nuevas fuerzas Hay esperanza, tu reino está aquí Lo viejo entregó, pues tu nuevo fuego arde en mí Donde hay vino nuevo, haz de mí Donde hay vino nuevo, hay nuevas fuerzas Hay nuevas fuerzas, hay esperanzas Tu reino está aquí, lo viejo entregó Pues tu nuevo fuego arde en mí, arde en mí Rindo mi vida como una ofrenda a ti Haz lo que quieras hacer tú de mí Que puedo entregarte si todo viene de ti Dios vino nuevo, haz de mí